Me detengo en el mirador parón y me fumo un cigarro. Mal paraíso, anteparaíso, olvido y soledad. El horizonte me parece la herida de un ojo con cataratas. El sol o una pupila roja. El cristalino vítido que chorrea del tajo es el mar. Un poema, una canción mugriente y triste, de una joya del pacífico palpitante como una estrella futura brillando en un pasado sin electricidad. Hoy me vuelven a doler las ideas como si fueran cáliz. Hola. Podría, mira, sé que podría comenzar con hoy luego de las ideas como si fueran cáliz y terminar con esa hueva de la integridad. Como una hierba han tratado de inventar poniendo en contra a los que no deben estar. solos y perdidos en esta inmenso ciudad donde los pasos no se pueden encontrar. brindos y pobres estamos igual. Todo lo antiguo ya está de más. no te ilusiones depende de ti. y si no quieres, acepta lo sea. no te ilusiones. no te ilusiones. no te ilusiones. tan vacío, tan confuso, que no aguanto esta falsa normalidad. Es la falsa falsa normalidad. Son las fichas de los mitos callados. Son las fichas de las momentas. ¡Ah! El caudillo de fiesta acababa el día con el regato luceoso de las presencias del tiempo. El caudillo de fiesta acababa el día Cuando tú ya no estarás ¿Cuánto esperas que no volverás? Que estoy volviendo a la casa. Sale el permiso y salieron otras cosas. ¿Eso? ¿Cómo te consigues esto? ¿Vos a buscar un cargador? Ya, te sirve el ambiente. ¿Van a aumentar la muerte de los hijos? El orden es arbitrario Una pieza que se deja estar simplemente vuelve al porro Lo que acordé después de la mudanza Una muleta para la vida, una muleta para la muerte Los libros apilados se van calcomiendo si no se leen. La lluvia humedece el techo. Todos hacen mierda. Con los heridos, cada momento lo resucita. Queda la cagá, el mundo conspirará Para hacerte sentir chico, para contradecirte una y otra vez La ruina a los planes. Todos los caminos de tierra terminan arriba, en las antenas Después de los restos de la última casa No hay música, ni monedas en los bolsillos, ni niños jugando en los pasajes Ni tantas banderas deshilachadas con el viento Los autos puestos a secar en los peladeros Son insectos gigantes o una cara golpeada Alguien apagó las luces dentro de las casas Desaparecen los perros salvajes y las animitas de los cabros muertos Desaparece el olor a pan con chancho y agua hirviendo Desaparecen iglesias, botillerías, canchas improvisadas entre los cerros Ferias de fruta y cachureos Te siguen las sombras de las antenas Y los animales enterrados en la quebrada Cantan en un idioma parecido a las latas movidas por el viento No hay otro mundo que este Con tiempos llanos, con los plazos asesinos Para vivir comida en los altos del camino Me detengo en el mirador parón y me fumo un cigarro Mal paraíso, anteparaíso, olvido y soledad El horizonte me parece la herida de un ojo con cataratas El sol una pupila roja El cristalino vítido que chorra del tajo es el mar Un poema, una canción muy riente y triste Lo oculta una joya del pacífico palpitante Como una estrella en futura brillando en un pasado fin de lentilidad Hoy me vuelven a adonir la filial como si fueran caídas Tienesos en la comuna, los datos, ustedes Arriba en las antenas El transporte en la ciudad, el 000ore Propuesta de entrar, pero miran hacia el cielo Si me caen Cuesta de contraros Mida hacia el cielo Es que estamos viajando en un imagínense muy viejo y se iman a nosotros, nos altera entero, está aterrándonos al suelo. Hay momentos en más y momentos en menos. Como frases para seguir viviendo, el pensamiento de la mujer, quiere limpiar la tierra. Cuéstate en un trago, mira hacia el cielo, que estamos viajando, en un imán muy viejo y se iman a nosotros, nos altera entero, está aterrándonos al suelo. Hay momentos en más y momentos en menos. Amargura dorada en el paisaje, el corazón escucha, en la tristeza húmeda el viento dijo, yo soy todo de estrellas derretidas, sangre del infinito, con mi roce descubro los colores de los fondos dormidos. Voy herido de místicas miradas, yo llevo los suspiros en burbujas de sangre invisibles, hacia el sereno triunfo del amor inmortal lleno de noche. Me conocen los niños, soy copa de luz, soy incensario de cantos desprendidos, que cayeron en bulestias transparencias, diéronse solemnes, carne y alma de Cristo. Finjo latriscólico y frío, el bosque innumerable, carabelas de los sueños a lo desfín y mi destino. Las palabras del viento eran sierra de la estepa, los gusanos, tamos triscuerdas, tos sendero, estrellas, escillo. Quisiéramos hacer miel, o senos donde mamen los que nacen mariposas, deteniendo paraíso y el aire que refinito, y fuerte fueron con Francis, pasamos camino, hablan y en la mudad respondióles el polvo del camino. O usa conciencia y misiones, yo en el sol me disuelo cuando caigo al suelo dormido. Lloraron en los árboles, creíamos alcanzarlo cuando niño de las águilas no es mío. Entre su foco los árboles y la negra distancia, esperanza en vosotros me inventasteis, corazones y el corazón, Dios mío. El otoño ha dejado ya sin hojas los álamos del río, el agua adormecido en plata vieja al polvo del camino, los gusanos se hunden soñolientos en sus hogares fríos, el águila se pierde en la montaña, el viento dice, soy eterno ritmo, yo soy todo de estrellas derretidas, se oyen las nanas a las cunas pobres, y el llanto del rebaño en el aprisco, la mojada tristeza del paisaje enseña como un lirio, las arrugas severas que dejaron los ojos pensadores de los siglos, y mientras que descansan las estrellas sobre el azul dormido, mi corazón ve su ideal lejano y pregunta, Dios mío, Dios mío, pero Dios mío ¿a quién? ¿qué es lo? la marijada de los tiempos Me gusta esta playa porque es chica, desde mi corte puedo desgirar el agua, también puedo ver besos chicos, puedo abrir unas cositas de aquí, de este árbol, tienen unas flores blancas, y hace un poco. La marijada de los tiempos 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 La marijada de los tiempos